¿Será que se ve? The first state, Delaware. Estamos en el estado de Delaware. Es el segundo estado más pequeño de los Estados Unidos después de Royal Island. Lo dije bien, ¿no? El segundo más pequeño. Y aquí no se pagan impuestos. Y hemos venido a un restaurante español a comer una paella. Es una contragringada. Esto que vamos a hacer. Oled tapas and steaks. Es que aquí en Estados Unidos, ahora que lo empiezo a usar yo, está prohibido en algún sitio el palo selfie porque puedes tropezar con alguien y hacerle daño. Aquí, típica de hispanis, el toro, curro romero, Rafael de la Puebla. ¿Escucha la música? Hemos encargado paella, pero la paella tiene chorizo aquí. No sé. Presento a mi familia anglo-mexicana, ¿será? Por ahí, Jaile Mar. Aquí estamos. Vamos a tillar un poco esto. La familia de Tony, ahí te la presento. Flamenca. Esta feta. Esto es típico nuestro. El porrón. El porrón, sí. Por todos lados. ¿Sabe para qué es el porrón? Para el vino. Ya, pero ¿por qué se utiliza el porrón? El porrón se utiliza porque cuando se servía el vino, para que no todo el mundo chupase del mismo vaso, como que se quedaba este instrumento. Y así no se contactaban las enfermedades. Formaban todos, pero lo habían chupado. Es una comida de todos los demás. Supuestamente. Uf, no sé. Hay que verlo. Hay como... Right chicken chorizo, ¿lo ves? ¿Cangrejo? ¿Esos son mejillones? No, pues sí que tiene pinta de paella. Está el suelo mojado. Vamos a grabar unas cortinillas por aquí. Toda una cortinilla aquí. Ahí le quedó. Se sortea un viaje a España. Vamos a vivir la experiencia de manejar el trocón. Uf. A ver si me plantó. 5.400 centímetros cúbicos. Una tonelada y media. Estos son los carros que usan los gringos. Como nos toca vivir todas las experiencias, pues vamos a manejar un trocón de estos que nos han prestado. Esto... Como para tontos, tío. Para adelante y para atrás. No tiene más. No frena un carajo, güey. Le puedes pesar todo lo que quieras que no frena un cristo. Oye, ¿qué aceleración tiene, no? Pues no, tío. Tampoco acelera un carajo. Porque todo es pérdidas, tío. No le oyes el motor que está todo día perdiendo. Está todavía revolucionado, pero no en grana. Los cambios automáticos todavía no están tan desarrollados aquí. Como que sí. Esos de doble embrague ya empiezan a parecerse al cambio humano. Pero no hay nada como el cerebro para eso. Tampoco podemos reducir con el motor, ¿sabes? Frena disco, güey. Unos pedazos de discos así. No, tío. Es que entras sin... Estos coches es que entras sin motor. Claro. Son coches para ir por rectas. Entonces tú en la recta, sí. Le pegas ahí. Esto empieza a soltar los caballos ahí. Miren los cómo cambia. Cambia cuando le da la gana. ¿Oyes? Ahí ya hubiese metido yo. Me cago en rosa hasta la tercera. Y este sigue aquí pinchando. Cambia cuando le da la gana, ¿sabes? Justo cuando vas a reducir ahí cambia y te mete otra marcha. Ya no la quería esa. Me daba envidia ahí cuando veía las películas americanas como que a los 16 años ya conducían, ¿sabes? Y tú decías, oye, nosotros en Europa, hasta en España al menos, hasta los 18 no te dejaban. No sé dónde está la marcha atrás, güey. Como que igual es que es de cambio, no sé cómo va. ¿Será que tengo que pesar este botón? ¿Piso el freno? ¿Tendrá algún truqui? Ah, hay que tirar para acá, joder. Ahí. Tiene una cámara ahí que pita por todos lados esto, güey. Parece un iPhone. Yo buscando el freno a mano. Pues sí, güey. Esto es una casa gringa. Nueva. Refabricada. ¿Lo ves cómo es todo? Todo hueco. El sistema de seguridad es a tope. Es todo como prefabricado, güey. No hay un pinche ladrillo. Esto es como una persiana. ¿Lo ves cómo la hacen? Por eso las hacen en meses, ¿sabes? En un mes te la ponen ahí a la casa a funcionar. Lo guapo, lo guapo, guapo. De estas casas es que cuando uno tiene que meter un cable o algo, como que todo hace solamente ahí la ranura y ya. ¿Cómo se llama esto, güey? El ático. ¿El ático? Sí. Esto lo viste y era Simpson, tío. Aquí es por si secuestras a alguien. Mira tú. ¿Este es el sistema de frío? Sí. Eso es lo que pusimos nosotros. Frío y caliente ahí. Todo aislante, es a tope. El agua tampoco va por tuberías de metal. Es todo plástico. Así que luego viene un tornado de esos tú y se la lleva. Al tiro se la lleva. Las unidades de acondicionamiento del aire. Sí, tío. Está prefabricado. Dicen que duran 100 años. En el álbum no es que debemos poner porque solo duran 100 años. Pues ¿cuánto vas a vivir tú? No sé si será la edad, el calor, la humedad que hay aquí o qué. Debe ser un poco de todo. Venimos a un batting case. Como a batear, ¿sabes? Si quieres que tu chámaco juegue en equipo de béisbol del colegio, tiene que pasar una prueba, ¿sabes? No es que vaya ahí a jugar. Tiene que tener un cierto nivel. Y si no, lo mandan a... A cocinar, ¿no? ¿Qué hacen con él? A jugar al fútbol. A comer aquí al soccer, ¿no? Que no quiere ir nadie. A ver cómo es esto. Y luego, ¿béisbol o béisbol? ¿Béisbol? ¿Qué diferencia hay? La pelota es diferente. Vamos a empezar aquí. ¿Cuarenta millas por hora sale la pelota? ¿Y por dónde cojones sale? Ah, por la máquina esa con ruedas. Estamos a tiro aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Le pega al chaval, o no? Pues a veces. Me cago en su madre, ¿pero cómo va? Y si le da al chaval, ¿qué? Ah, por eso lleva el casco. ¿Estás listo? Esto es como cazar el león. ¿Qué es ready? ¿Y un tío de esos que lanza la pelota en la lanza tan fuerte? Este, yo creo que la velocidad está un poco alta. No es tan fácil. Yo no la he visto todavía. ¿De qué color? Ah, ahora sí la vi. Ah, pero está blandita, ¿no? Vaya gringada, ¿no? Esto lo diseñó un padre que tenía trillizos o tal. Se reventó el brazo en una tarde. ¡Bolo! Sí, güey, ahora sí. Vamos a cotillear a ver cómo va esta máquina. Las agarra por aquí. ¿Qué pasa por aquí? Por estos arquitos. Y le engancha la pelota. Yo creo que vienen a reñirme. Y ahí, ¡ping! La lanza. Tiene un selector ahí. Le ves. Esas son las duras y estas son las blandas. Son de diferente diámetro. Y le sale por aquí la bola. Y... Yo quiero probar, ¿eh? Como que el punto de mira, el güey. Ahí está la máquina. Mira qué máquina, ¿eh? Te agarres con una mano porque revientas a alguien. Que te pongas el casco. Que no pises la flecha. Son como de aluminio, ¿sabes? Y pesa más en la punta que en el otro lado. ¿Tú qué, Tony? ¿Nos pegamos unos tiros o no? Hay herramientas, hay. Pero me las tira siempre por el mismo sitio la cabrona. No me las tira bien. Esto lo voy a cortar hasta que salga cuando la des. ¡Ay! ¿No fue para adelante? ¡La toco, la toco ya! No la tira siempre por el mismo sitio. El estilo lo tengo cogido, pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡Carrera! ¡Toma! ¡Ya le cogí el punto! ¡Toma! ¡Tú! ¡Tú! ¡Brazos y llenar motos! ¡Toma! ¡Tú! 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 ¡Tenemos que pichar por alguno, tú! ¡Tú! ¡Toma! ¡Todas seguidas, tú! ¡Eso era el palo, tío! ¡Que cogí el malo! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa la dejé correr a... ¡Esta era esto! ¡Bola! 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 Me lo ha reventado, güey. Por eso ha ganado millones, tú. Me lo doy en los brazos ahora. Yo he tirado cuatro pinches y bolas. Tú reventado, ¿vale? Con la gringada esta. Habíamos dejado la máquina tirando bolas. Yo pensaba que era más como juego de ricos, como el golf o así, pero no. ¡Suscríbete a la СMID D spending the program. ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola!